Pastor Joel Manderfiel, Dios le ha confiado estar al frente del pastoreo de más de 14 mil personas y 2 mil 500 grupos de paz, desempeñándose como pastor de adultos en misión paz a las naciones, con 15 años de experiencia pastoral, ha fundado el movimiento evangelístico paz a joven, evento que se realizó en varias ciudades del país y que de la mano de su esposa, la pastora Giselle Manderfiel, lograron reunir en 3 ocasiones diferentes a 30 mil personas en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, desarrolla el congreso Hombres de Verdad que cada año reúne más de 3 mil hombres, Dios le ha instruido como escritor, conferencista y especialista en cruzadas evangelísticas de alcances urbanos, a continuación en NGX 2015, el pastor Joel Manderfiel. Yo te estoy profetizando hoy que van a haber personas que van a ser tan llenos del Espíritu Santo que se van a parar en su colegio y 500 mil personas van a recibir de Cristo en un solo día, van a haber personas en este lugar que se van a levantar en los próximos años, que tú vas a hacer eventos en tu barrio donde se van a convertir dos mil, tres mil, cinco mil personas, van a haber un momento de avivamiento, que van a haber sanidades, milagros y las personas se van a convencer de Cristo y permanecer en Él Porque van a recibir revelación, no solo palabras de persuasión por la llenura del Espíritu Santo en tu vida, en el nombre de Jesús, alguien que lo reciba esta mañana que diga Señor Jesús para mí ¡Gracias!